Ya estamos de regreso con más de Movie Pass. Yo soy Nicole Chacón desde el Museo de Arte de Puerto Rico. Espectacular museo aquí en San Durce, así que acérquense. Definitivamente había que hablar un poco acerca de lo que ofrece el museo este verano. Tienen campamento de niños en la segunda sesión de julio. Así que para todos aquellos padres que tal vez entienden que su hijo se merece y necesita un campamento en donde se le enseñe de arte en todas sus facetas. Tienen que ver lo que viene a continuación, además de un poco de información de una exposición que se está ensamblando, montando, una exposición fija que va a tener este museo aquí en Puerto Rico para que la vengan y la visiten. Más detalles a continuación. El Museo de Arte de Puerto Rico ofrece la segunda sesión de talleres de arte en verano para niños, niñas y adolescentes. De vacaciones en el museo es un programa único y diferente. El museo se transforma en un gran taller creativo para los participantes del verano, quienes tendrán la oportunidad de admirar las obras más famosas de nuestra colección permanente. Los participantes crearán y recrearán sus propias obras e historias visuales para convertirse en los artistas de hoy y ciudadanos sensibles del mañana. Guiados por excelentes profesores, los participantes desarrollarán sus propias ideas utilizando el dibujo, la pintura, escultura y demás artes plásticas. Otra fuente de inspiración será nuestro jardín escultórico, donde se encuentran obras de reconocidos artistas en medio de la hermosa y variada flora de nuestra isla. Llega el segmento del jangueo teatral y por supuesto con el experto Lacan.